Di tu nombre Que digas tu nombre Me llamo Sara Ahora despidete No podría vivir Si me quitas tus besos, tus manos, tu aliento, tu voz Y el calor de tu cuerpo llenando mi ser de pasión Y en mi pecho sintiendo el latido de tu corazón Eres para mí El amor que esperaba en mi vida para ser feliz Ese sueño de amarte y tenerte no más para mí La pasión que me quema por dentro tan solo por ti Si tu te vas No podré soportar en mi pecho tanta soledad Si me quitas tu amor, mi castigo podría ser fatal Moriría de amor si me dejas sin ti y si te vas Si tu te vas La alegría se irá de mi vida y me dejarás Un vacío en el alma difícil de poder llenar No podría vivir si me dejas sin ti y si te vas Mi amor Mi amor Si me quitas tu vida Podrías ser fatal Eres para mí Eres para mí El amor que esperaba en mi vida para ser feliz Ese sueño de amarte y tenerte no más para mí La pasión que esperaba en mi vida para ser feliz La pasión que me quema por dentro tan solo por ti Si tu te vas No podré soportar en mi pecho tanta soledad Si me quitas tu amor Si me quitas tu amor, mi castigo podría ser fatal Moriría de amor si me dejas sin ti y si te vas Si tu te vas La alegría se irá de mi vida y me dejarás Un vacío en el alma difícil de poder llenar No podría existir si me dejas sin ti y si te vas No podría existir si me dejas sin ti y si te vas